Se ha actualizado LOL Miner a su versión 1.48 y ha traído consigo una de las características que estaban esperando con muchas ansias los usuarios de Windows. ¿De qué trata todo esto? Pues como vimos en un vídeo anterior, que le traje aquí en el canal hace como dos días, de cuando se actualizaba LOL Miner a la versión 1.47, había una mejora de rendimiento en las gráficas LHR de un 5% aproximadamente. ¿Qué era todo esto? Era para los usuarios de HiveOS y los de Windows dijeron, hey super, ¿cuándo va a llegar esto? Pues dependía obviamente de los desarrolladores de LOL Miner que lo implementaran también en Windows y hoy con la actualización pues ya lo traen. Entonces vamos a aprender en el vídeo a cómo descargarlo obviamente, configurarlo, te voy a estar explicando todos los pequeños detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de usar lo que es LOL Miner en Windows. Me dejo tanta palabrería como siempre y vamos directamente ahora sí a hacer. Miren, acá tengo lo que es este pequeño rig, tengo acá minando dos tarjetas, la 3060, 3070 y acá la poderosísima 1050 Ti. Si te pasas por los vídeos del canal puedes aprender por ejemplo, como estás viendo aquí, a tener dos mineros funcionando y mineros diferentes al mismo tiempo. Dicho todo esto, ahora sí vamos a minimizarlo, esto aquí te minimizamos de momento, T-Rex Miner y vamos directamente a lo que es la página de GitHub del LOL Miner. Como están viendo ya salió la 1.48. Importante y recomendaciones a tener en cuenta. Lo más importante, mira, si tienes una LHR y esto es también muy importante, mira, que instales lo que es el driver 512 de NVIDIA. Te lo voy a dejar en la descripción junto con la página del LOL Miner, como siempre, todo el material bien fácil para que lo puedas descargar. Descargas el driver, obviamente, bajar e instalar, pero este driver aplica para todas las LHR menos para las 3060 V1, las primeras, como la que yo tengo. Por eso yo el driver no lo instalo, porque mi 3060 es de las primeras que funcionan con otro driver en Windows. Si tú tienes cualquier otra, ok, cualquier otra tarjeta, pues instalas este driver para tener ese 5% de ganancia extra de rendimiento. Luego de eso, acá, bueno, siempre te recomiendo que te leas todo. Acá vienen siempre alguna explicación que te puede servir. Pero lo más importante aquí, que han solucionado algunos bugs que había con la 3050, las 3080, por ejemplo. Que no tenían una buena performance en el dual mining. También viene que se solucionaron problemas cuando se va tuneando. Ellos tienen un sistema, el minero, que van tuneando el minero para que saque el mejor rendimiento. Y que ocasionalmente no funcionaban los 1.47, pues lo han solucionado. Bueno, esto lo puedes leer tú con calmita. Esos son, entre grandes rasgos, los que trae el nuevo minero. Tú vienes aquí y donde dice el all miner 1.48 Windows 64 Zip. Haces clic, se te descarga. Yo ya lo había descargado para ahorrarme tiempo, obviamente, en el video. Y lo tengo aquí descomprimido. Una vez que lo descargas, lo descomprimes, dejas todo listo. ¿Qué es lo que corresponde? Entrar en la carpetita. Vamos aquí. Y acá vienen todos los archivos para minar. Te voy diciendo que el rendimiento de la CLHR va a ser mejor. Este, mejor, tanto si estás en, minando minería dual, Ethereum con Toncoin, o si vas a minar Ethereum solamente. Te lo voy avisando. Yo para lo que es el tutorial, voy a minar solamente Ethereum. Pero es igual, las configuraciones tú lo vas a hacer igual. De hecho, si quieres ver los videos de cómo hacer minería dual en este, en all miner, están en el canal todos los videos de all miner. No quiero adentrarme tanto ni hacer este video tan extenso. Si no, voy a dar lo que son las configuraciones, entre comillas, básicas que todos deben de saber. Vienes aquí entonces al archivo de Ethereum. Clic derecho, le vas a dar en editar. Y una vez que se abrió, lo más importante que tenemos que cambiar aquí. Y mirad, donde dice set pool, vieron que dice eth2miners.com 2020. Bueno, esa es la dirección de la pool que vas a minar. Si estás minando en 2miners, la vas a cambiar de acuerdo a tu servidor. O si estás en otra pool, por ejemplo, Ethermine. Pues obviamente, estas dos direcciones las tienes que cambiar por la que sería la de Ethermine. Muy importante que cambies la pool. Lo siguiente, acá donde viene wallet. ¿Ves que viene la wallet? Ahí vas a poner lo que es tu wallet de Ethereum o en el caso de lo que estén minando en 2miners, su wallet de Bitcoin. Ya saben que una de las características que tiene 2miners es que les puede generar los pagos a ustedes en Bitcoin directamente. Entonces, si quieres poner aquí tu wallet de Bitcoin, la pones. Y si no tienes wallet de Bitcoin, en la descripción te dejo el enlace para que te crees una cuenta en CoinExchange. Y rápidamente ahí te haces la cuenta, tienes tu wallet de Bitcoin y la pones aquí. Luego ves que dice .lolminerworker. Ahí puedes poner el nombre de tu trabajador, lo que a ti te parezca bien. No sé, trabajador 1, trabajador 2, lo que sea. Muy bien, ya configuraste acá la pool y la wallet. Eso es lo primero. Ahora, donde dice extra parámetros o parámetros extra. Acá es importante lo que tenemos que colocar ahora. Mira, te lo voy a explicar. Acá ya tengo un archivo que yo ya tenía listo. Mira, le voy a dar en editar. Este archivo que yo ya tenía listo viene con un comando fundamental que tienes que poner. Y más si vas a hacer lo que es minería dual. Es muy importante que pongas este comando. Incluso en la minería dual no vas a tener resultados óptimos si no pones este comando en particular. ¿De qué se trata? Guión, guión, cor, clock. ¿Qué significa esto? Que vamos a bloquear el núcleo de nuestras GPUs a que trabaje a una velocidad fija y constante. Como ves aquí, 1300 y 1100. Y vas a decir, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Súper de qué me estás hablando aquí? Bueno, el core clock lo vamos a bloquear. ¿Qué ventajas tiene eso? Que vamos a tener menor consumo eléctrico y menor temperaturas en nuestras GPUs y un rendimiento estable. Esas son las tres ventajas que te da bloquear el núcleo. Y aparte para lo que es la minería de Tonecoin te va a ir mejor. Entonces, ¿por qué 1300? ¿Por qué 1100? Bueno, este 1300 lo voy a aplicar a lo que es mi primer GPU. ¿Y de dónde saco esa información también, no? Bueno, vienes al MSI Asterbarner y ves que aquí te viene la lista de tus GPUs, ¿no? De los procesadores gráficos de la computadora. La que viene en el número 1, en mi caso, que es la 3060, es la que se pone aquí, el primer valor. Entonces, para la primera va a ir en 1300, el núcleo de la 3060. Para lo que es el núcleo de la 3070, yo lo voy a poner en 1100. En caso de que tuvieras otra tarjeta, pues pones una coma y el valor que le quieres dar, ¿ok? Siempre es muy importante que pongas el valor, la coma y sin separaciones el siguiente valor, ¿ok? Sin importar cuántas gráficas tengas. Eso es muy importante. Además, la otra pregunta que surge, ¿de dónde saco estos valores? Muy bien, esto es lo bueno. Los mismos desarrolladores del Allminer dejan esto como una guía para que tú tengas aquí, vienen la mayoría de las tarjetas, y tú tienes aquí los rangos que puedes utilizar para ese valor. Imagínate la mía, la 3060, acá vienen los valores más o menos para ir probando, y tú acá puedes ir eligiéndolos para probar. ¿Qué consejo te voy a dar aquí? Que tú vengas, pongas el valor recomendado y ejecutes el minero. Ahora ya vamos a ver cómo se ejecuta, ¿no? Y veas el rendimiento. Si es un rendimiento que te gusta, perfecto, me parece muy bien. Tú agarras y lo dejas así. Si quieres un poquito más de rendimiento, le va subiendo este valor de a 50 en 50 aproximadamente. Ahora, si ves que por ejemplo da mucho rendimiento, pero a su vez se te calienta mucho la gráfica, le bajas un poquito, ¿no? Entonces, si con 1300 se calentaba mucho, le bajamos 1250. Ahora, si con 1300 da poco rendimiento, le subimos 1350. Y así vas probando. Eso, muy bien. El otro comando que ves aquí, este es opcional, no todos lo tienen que poner. Yo te lo voy a poner y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque viste cuando empecé el video que yo tenía lo que son dos programas de minería al mismo tiempo. Entonces, este comando dice guión, guión, devices, y son los dispositivos que van a estar funcionando con los que se va a ejecutar el minero. En mi caso, yo quiero que trabaje con la 3060 y con la 3070 nada más. Entonces, ahí yo pongo lo que es el 0, que es para que trabaje con el primero, la 3060. Aunque acá dice 1, tú lo tomas como 0. Si quiero que trabaje en la segunda, que es la número 2, esa viene siendo coma 1. Imaginemos que yo quiero que trabaje, no sé, en la 4 pondría coma 3. ¿Ok? Para que vayas viendo cómo configurarlo tú después, las opciones que puedes tener. Si quieres que trabaje en todas las gráficas por igual, ese comando no es necesario. Solamente te lo explico aquí para que tengas un extra de información. Muy bien. Una vez que pusimos todo, podemos cerrar. Podemos cerrar, le vamos a dar en guardar. Y ya nos quedó el archivo listo. Ahora, otra cosa muy importante en LoLminer. También, buscamos lo que es el archivito de su aplicación. Este que pesa como 5000 kilobytes. Bueno, en ese mismo, le dan clic derecho. Van a ir a propiedades y muy importante también, compatibilidad. Y que este tenga seleccionada la opción de ejecutar este programa como administrador. Le vas a dar en aceptar. Esto es lo que le va a permitir a LoLminer. Es poder bloquear lo que son los valores de nuestro núcleo. Ahora, finalmente, antes de ejecutar y poner todo esto a funcionar. Tienes que venir aquí al MSI Afterburner. Y poner la velocidad que quieres sobrecloquear tus memorias. Yo, por ejemplo, en la 3070 la quiero poner a 1200. Y la seleccionamos. Le damos en la palomita para que se aplique. Venimos en la 3060. Y hacemos lo mismo. Ponemos 1200, damos en la palomita y que se aplique. Entonces, ahora sí, antes de ejecutar, vamos a cerrar lo que es el T-Rex Miner. Que lo tenemos aquí. Lo cerramos como estás viendo ahora. Por las dudas, porque el T-Rex Miner siempre resetea todo. Vuelvo a poner los valores. 1200. Para lo que es esta le doy en OK. La 3070. Perdón que lo haga dos veces, pero... Vieron, ahí está la ya reseteada. La 3070. El T-Rex Miner sí resetea lo que son las configuraciones. Cuando se cierra. Entonces, aquí seleccionamos y ya está todo bien. Ahora sí, vamos al archivito. Minar Ethereum. Doble clic para que se ejecute. Y ya va a empezar a minar. Vieron que acá dice que se va a aplicar en la GPU 0. Y la 1. Porque yo vieron en guion-devices. La seleccioné. Ahora, ustedes no se desesperen cuando empiece a minar. Lo que es el Miner tiene un sistema de calibración. El Autotune ese famoso que tienen ellos. Y tienes que esperar más o menos un minuto, dos minutos, tres minutos quizás en algunos casos. Para que te dé el mejor rendimiento de tus gráficas. No te desesperes. Incluso esos tres minutos son muy importantes si estás mirando minería dual de Tonecoin. Y cuando tienes las LHR vas a ver que a medida que avanza el tiempo. Te van a ir dando un mejor resultado en megahashes. Déjalo. No seas impaciente. Tres minutos al menos. Explicarte aquí en este momento también. Hacerte la invitación. Que si quieres ayuda personalizada en algún problemita que tengas. O algo que no entiendas de algún tutorial. Tenemos grupo privado de Telegram para los que se hagan colaboradores del canal. Puedes pasarte por ahí. Incluso te puedo ayudar. Incluso con lo que sería alguna videollamada. No sé, vía TeamViewer o algo. Que quieras ayuda en especial. Pues ahí la puedes recibir. Ahora sí, dichas todas las aclaraciones. Miren, ya empezó a minar. Aquí está. Todo de manera correcta. Este, casi se me va la luz. Recién hizo como que cerró. Y casi se me va la luz. No sé si quizás se resetió lo que es el modem. Muy bien, continuó el video. Sí se me había ido la luz. Tuve que abrir todo de nuevo. Pero miren. Aquí ya está minando. Todo de manera correcta. Como están viendo ustedes. Me he olvidado decir que antes de ponerlo a minar. Igual pongo un cartelito. Es muy importante que en el Power Limit lo tengan al 100%. ¿Ok? Y los ventiladores le pongan ustedes la velocidad que les parezca correcta para cada una de las gráficas. Se me había olvidado como ven el ventilador. Ahora va a empezar a bajar la temperatura. Por eso se había subido un poquito. Igual en la 3070. Me había olvidado de poner los ventiladores a la velocidad que uno quiere. Dichas esas pequeñas aclaraciones que me había olvidado al momento de configurar el MSI Aster Burner. Pues ustedes ya ven ahí que está todo funcionando de manera correcta. Me parece muy bien. Esta actualización como les comentaba en el video de que les traje para Hibe OS. Es excelente tener un 5% extra de rendimiento. Me parece muy bien. Ahora si estás en Hibe OS. Quieres la versión 1.48. Simplemente tienes que esperarte a que la actualicen en el propio Hibe OS. Probablemente hoy ya en la tarde noche. Ellos siempre actualizan por la tarde noche aquí por lo menos horario mexicano. Entonces la vas a tener en Hibe OS. Si no la tienes. Bueno te dejo también el tutorial de cómo instalar la 1.47. Puedes ir probándola de momento. Va a estar en la descripción el tutorial de Hibe OS. Para que lo puedas seguir haciendo. Y también disfrutando de esta mejora. Por si te habías perdido de lo que era esta mejora. Ahora algo muy pero muy importante para los usuarios de Windows. Ok. Todavía no termina el tutorial. Muy importante. Imaginemos que quieres cerrar el programa de minería. Quizás por alguna razón no te convenció. Aunque no lo creo. Pero si te voy a explicar algo. Cuando cierras en el caso de lo que es el LOL Miner. Que yo ahora lo voy a estar cerrando. Como ves aquí. Muy importante. Es que para que entiendas algo. Ves el núcleo sigue bloqueado. LOL Miner no es como T-Rex Miner. Que eso lo del núcleo lo deja tal cual como estaba antes. Cuando termina de minar. Quizás algo que LOL Miner nos tiene en deuda. Ahí este desarrollo es de LOL Miner. Se los pido para la próxima. Entonces. Para que eso no les pase a ustedes. Les voy a dejar en la descripción también. Este comando que van a ver ahora. Miren que voy a editar aquí. Vieron que dice NVIDIA-SMI-I. Vieron que dice 0-RGC. Este comando ustedes lo van a tener. Y lo único que tienen que tener la importancia. Es del numerito 0. Ahí van a poner o 0 o 1 o 2 o 3. Y ese número ya lo prendieron ustedes a configurar. Es el número que tienen las GPUs aquí. Entonces. La primera es la 0. La segunda la 1. Ok. Ya se lo saben. Entonces. Vieron que acá yo hice el archivito. Reset. La 3060. ¿No? Entonces. Ese lo van a ejecutar ahí adentro. Y. Este otro lo tengo de la 3070. Miren. Se los voy a mostrar. NVIDIA-Vieron que dice. Número 1. Ese es para la 3070. Miren. Ahora sí la va a resetear. Miren. Cuando le haga doble clic. Vieron que. Ahora ya cambió. ¿Cómo lo crean a esto? Miren. Va a estar bien fácil. Este. Yo lo voy a dejar en la descripción. Como les dije. ¿No? Ustedes vienen aquí. Cualquiera de las otras monedas que están acá. ¿No? Esta que no sé. Mine B2B. Esta. Bueno. Clic derecho. Editar. Ok. Le van a aquí. Lo van a abrir obviamente. Y lo van a. A todo lo que viene aquí. Lo borran. Ok. Así bien fácil. Lo borran. Pegan el comando que yo les dije. Y. Al momento de cerrar. Obviamente. Recuerden poner 0. 1. 2. 3. La que sea. Lo cierran. Le van a dar en guardar. Y ahí quedó. Ahí les quedó ese. No. Obviamente después le pueden cambiar el nombre. No sé. No sé. Resetear. La 3060. ¿No? Como. El nombre que le quieran poner a ustedes. Va a dar igual. Así de simple. Eso es muy importante. Porque si no. Este. La gráfica. No les va a trabajar. Este. Como debería serlo. Cuando dejen de minar. Es como una. No sé. Este. Un extra. Aquí. En lo que era. El video. Ahora sí. Para finalizar. Espero que el video. Te haya gustado. Como siempre. Ayúdame con tu like. Es muy importante. Les agradezco a todos ustedes. El apoyo que le están dando al canal. La verdad que estoy muy. Pero muy sorprendido. Y por eso me estoy animando siempre. A traerles. Este. Mucho contenido. Y material. Otra cosa. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Activa la campanita. Te va a avisar. De cuando traigo. Este tipo de videos. Cualquier otro video. De relación a la minería. O el mundo. Cripto. Ok. También eso es muy importante. Y finalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Chao chao. Se cuidan. Bye bye. Chao chao.